Posponer el cierre patronal a fecha del día 22 sábado en función de ver cuáles son las noticias que nos llegan de estos astilleros, tanto de San Fernando como de Puerto Real. Creemos que va a suceder lo mismo, debe suceder lo mismo por el feedback que recibimos de nuestros comités de empresa y de los trabajadores, que lo que quieren es seguir trabajando y seguir dando servicio y esperamos que todo salga, igual que ha salido un astillero de Cádiz y que volvamos a la normalidad y a volver a decir que somos una bahía que damos calidad, damos servicio y que sobre todo se puede venir con garantías de que los trabajos se realizan en tiempo y en forma.